Jornada que comienza con un ambiente fresco, con una temperatura mínima que se ubicará en el órgano de los 11 grados, con un poco soplando leves a moderados del sector noreste durante gran parte del día. Esto va a generar que también ascienda la temperatura máxima, la cual se ubicará en un valor entre los 25 a 26 grados. Cielo con rugosidad variable, pero a partir de la noche se espera una rotación del viento sobre el sector sur y esto va a generar chances de lluvias y tormentas en forma aislada. Estas probabilidades de tormentas, repetimos, se darán desde la noche en adelante. Pasando del pronóstico extendido, vamos a un día sábado que va a arrancar así, con lluvias y tormentas, solamente durante la madrugada. Luego el tiempo irá mejorando, pero va a ser un mejoramiento de tipo temporal, con vientos moderados del sector sur, va a generar este día descenso y a la vez poco cambio de temperatura, mínima de 14, máxima de 18 grados. Y lo que hace, menciono, un mejoramiento de tipo temporario porque a partir del domingo en la mañana vuelven las chances de lluvias y no se descartan algunas tormentas también en forma aislada. Estas chances de precipitaciones se van a mantener en gran parte del día. Persiste el descenso de temperatura, mínima de 10, máxima de 14 grados. Para el día lunes, comienzo de la próxima semana, ya hablaremos de buen tiempo. Eso sí, fría a la mañana, una mínima de 6 grados y una máxima de 16 grados que se mantendrá con nubosidad varia.